...puntualmente la pensión alimenticia, pero este mes me quedé sin pega. ¿Es posible librarme de esta responsabilidad un tiempo? Qué tema también recurrente. Una persona que se queda sin pega no tiene cómo responder. ¿Se puede librar de esta responsabilidad por un tiempo hasta que consiga pega otra vez? No. No. Porque las necesidades de los hijos no se congelan mientras él encuentre nueva pega. Ahora, lo que sí pasa normalmente es que cuando tú tienes la pensión por retención del empleador, si te despiden, se te tiene que pagar una indemnización. Y el empleador está obligado a retener el mismo porcentaje de la pensión alimenticia de esa indemnización y entregarlo al tribunal o entregárselo a la persona que recibe la pensión para que se te tenga que pagar la pensión alimenticia por un tiempo... No entendí. No entendí. No entendí. Tú me debes pensión alimenticia a mí, pero es el canal el que me la paga. Me retiene la pensión. Esa es una forma de pagar la pensión alimenticia. Si te despiden, el canal te va a pagar una indemnización. Una de las que corresponden. Una de las que corresponden. De esa indemnización, el canal tiene que decir el porcentaje que yo le pagaba por pensión alimenticia a la Alejandra es un 20%. Por lo tanto, yo retengo del total de la indemnización un 20%. Si la indemnización, por ejemplo, son 10 millones, a mí me tienen que retener 20 millones. O sea, perdón, 2 millones. Y de esos 2 millones, con eso yo me voy a pagar la pensión alimenticia hasta que pase el tiempo en que ese fondo se termine. Oye, Ale, ¿existe algún subsidio del Estado a la gente que tiene que dar pensión? No. ¿Es algún subsidio como un beneficio a la cesantía o un... no sé si se dice beneficio. Se dice como... Espera que la Yanita me desconcentra. ¿Alguna especie de ayuda, alguna cosa del Estado? Porque si alguien está cesante, claramente el hijo tiene que seguir comiendo, ir al colegio, etc. ¿No existe ningún apoyo? Mira, esa es una buena idea a los ministros del SONAMA y a la... Digámosle que es muy buena idea tener un subsidio por el pago de las pensiones alimenticias. No existe. Actualmente no existe. Vamos a otra pregunta.